Y ya solamente quedan 10 minutos para finalizar este gran partido que decidirá quién asumirá el cargo presidencial de estas elecciones. Así es Manu, han sido 80 minutos de partido largos e intensos y apenas queda tiempo para que uno de los dos candidatos meta el gol que le dará el puesto de presidente durante los próximos 4 años. Y ahí podemos ver a la derecha que se muestra preocupada de que en este tiempo no cambie el marcador, que si se mantiene en el actual empate a cero por carencia de actitudes en ambos lados, daría lugar a una transición hacia el anarquismo, opción que desde luego el partido conservador no desea que ocurra. Espérense señores y señores, el líder conservador ha tomado la posesión de la pelota y se aproxima al campo progresista, ataja a su contrincante, dispara y ¡gol! Primer gol de toda la jornada política que aventaja al candidato derechista, un gol por encima de la posición de izquierda. Esto se pone interesante señores, ya apenas queda tiempo para que el candidato progresista pueda llegar a adelantar a su contrincante electoral. Ahí se puede ver a todo el equipo izquierdista inquieto y temeroso desde el banquillo. Sí, desde luego. Ya no quedan apenas esperanzas para el candidato de camisita roja de asumir la presidencia. Pero dentro de lo que cabe suponemos que espera, aunque sea meter un gol más para dejar el marcador 1-1 y que se instaure el comunismo, ante la ausencia de posicionamiento más elevado uno respecto al otro. Claro, si esto ocurriera podría ser el inicio de un enfrentamiento de nuestro país con la banca internacional capitalista. Yo supongo que ninguno de los dos partidos quiere del todo. No, no quieren. Hasta ahora tratos con la misma y echándole dinero tanto uno como otro. Sí, pero es que no creo que esto suceda. Bueno, a ver, un momento Raúl. Sí, sí, el político de camiseta roja ha logrado quitar el valor de su oponente. A ver, está acercándose a la protección. Sí, gol, gol, gol. Esto pone el marcador 1-1 pudiendo declarar el comunismo si ninguno de los dos políticos logra cambiar el marcador en este breve tiempo que queda. Desde las gradas se puede ver entusiasmados en todos los mundos del partido radical marxista. Quienes están pudiendo ver su sueño hecho realidad desde que la derecha los hiciese bajar a segundas la temporada anterior. Dejando sin esperanzas el triunfo proletario. Mientras que toda la ola azul entre públicos está desesperando al ver cómo su tradicional sistema está a punto de ser quebrado. Son instantes intensos, señores. ¿Quién sabe qué puede suceder en estos últimos instantes? Ahí podemos ver al conservador sudando la camiseta por poder marcar el último tanto. Ahí vemos al progresista que se encuentra, yo diría, la defensiva. Parece que no se quiere arriesgar a que le quiten el balón. Se muestra conforme con la situación. Aunque bien quisiera poder marcar el último gol. Para evitar conflictos con los grandes banqueros capitalistas. Eso desde luego. Hay mucha tensión en el ambiente, señores. ¿Qué pasará? Lo sabremos en 10 instantes. Nunca se había respirado tanta emoción política en ningún otro día de elecciones. Nunca, nunca. A ver, ahí podemos ver en pantalla las sedes liberales que se están tirando de los pelos. A la izquierda moderada conforme, pero tensa por cualquier otro posible cambio en el marcador. Y ahí vemos a la agrupación comunista libertaria, habiendo ya perdido todas las esperanzas que tenían. Todas, todas. De que se instaurase el anarquismo cuando se mantenía el marcador 0-0, con un aire que yo creo que solamente puede decir, otro año será, sigamos leyendo a Bakuri. Entonces, de aquí un servidor apartando por un momento la objetividad y empatizando con los libertarios, espera que dentro de lo que cabe, por lo menos el marcador se mantenga. Y no legitime a ninguno de los oponentes, porque si no, estaremos jodidos cuatro años más. Totalmente de acuerdo, Raúl.